Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones y Recursos Autodidacta donde encontrarás el recurso que buscabas en esta ocasión estamos desarrollando lo que son las civilizaciones antiguas y este video lo estaremos dedicando a Fenicia este nombre es de una antigua región en el oriente próximo la cuna de la civilización fenicia y se extiende a lo largo del mediterráneo en la costa del mal mediterráneo su territorio abarcaba desde la desembocadura del río orontes al norte hasta llegar a la bahía de aifa en el sur en áreas actuales son israel siria palestina y el líbano son los países que actualmente ocupan este territorio claro está no todo el territorio una región denominada antiguamente canaán en cuya denominación se engloba muy a menudo en las fuentes es decir que sería sinónimo de canaán la región fenicia esta región fue poblada a principios del milenio del segundo milenio antes de cristo por los semitas cananeos en la fenicia histórica se extiende sobre el estrecho de la franja costera en unos 40 kilómetros desde el mal carmelo hasta ugarit unos 300 kilómetros el nombre que se le daba a los fenicios en la antigüedad era cananeos tanto en la antigüedad como en la biblia sean los la literatura antigua pero actualmente está ocupado por la república de el libanesa o el líbano la economía de la antigua región de fenicia estaba basada en la agricultura y la explotación forestal o destil de madera el vino fenicio era de muy alto prestigio en la antigüedad llegando a lugares como argelia túnez egipto grecia italia españa o portugal en el área industrial los fenicios desarrollaron la cerámica que era muy comercializada y se utilizaba muy a menudo también desarrollaron lo que es el vidrio en especialmente con colorado con colores coloridos y los objetos tejidos de de lana que eran de igual forma le daban un color púrpura a los a la lana con un colorante que extraían de moluscos se puede decir que fenicia en su época era un centro comercial a nivel internacional muy importante para su época y muy desarrollado esta población este asentamiento cultural de la antigüedad se basaba era en el comercio principalmente los primeros colonizadores de la península ibérica que es donde actualmente se encuentra españa portugal y francia fueron colonizadas por los fenicios dentro de los aportes culturales de esta antigua civilización se puede destacar que el alfabeto fue aportado por los fenicios muchas de las técnicas que se utilizan en la navegación de igual forma fueron aportadas por la cultura fenicia el territorio fenicio estaba dividido en provincias que eran gobernadas independientemente o de forma autónoma mientras que en el ámbito religioso los fenicios varían de una ciudad a otra en su religión en el panteón de sidón en difiere del de tiro o el de chipre es más algunas divinidades están presentes de una forma u otra en la mayor parte en la mayoría de las ciudades significativas es decir que la cultura fenicia en el orden religioso creía en distintos y muchos dioses los más conocidos son Dagón Baal Exum ... ... ...